En este caso empezamos las jornadas con el Encuentro Regional de Teatro Universitario que hoy, a esta hora, va a ser una función dedicada especialmente a los colegios secundarios, a cuartos, quintos y sextos años del colegio secundario. Así que estamos ahí a punto de empezar. Como ven, el teatro está lleno, así que hermosa la convocatoria. Hay escuelas de Malena, hay una escuela de Baigorria, de Malena, y después de Río Cuarto, IPEM, colegios públicos, colegios privados. Bueno, hermoso. A nivel general, ¿qué conceptos trata la obra? La obra se llama Desaparecí dos veces. Y en trama las dos cuestiones de la desaparición y a su vez el tema de los desaparecidos de la comunidad LGTBQ+. Entonces, hay una narración que linda por estos temas, pero a su vez es una narración adecuada, digamos, en el sentido de que tiene de todo lo que tiene que tener una obra. Nos divertiremos, reflexionaremos y demás. Y bueno, la idea es que después, si hay posibilidades, charlemos un rato con los actores. En este caso, además, me dejo de mencionar que la obra, digamos, está aquí gracias a una cogestión con el Instituto Nacional del Teatro, que, bueno, nos ha facilitado la posibilidad de que esta obra pueda llegar aquí. Estas jornadas que comienzan hoy, en este marco de los 40 años de democracia, con este encuentro regional de teatro universitario, nos parece fundamental, muy importante, porque el teatro y el arte, en general, da cuenta del ejercicio de la democracia, ni más ni menos. El arte nos atraviesa, es parte de nuestra vida. Y la democracia es la que permite, precisamente, que se realice, se despliegue el arte a partir de la creatividad de cada uno de nosotros que lo practicamos. ¿Y la posibilidad de compartir esta primera actividad con chicos del nivel secundario? Sí, eso es fundamental. El arte también involucrado en la educación, en el sentido de acercar también las instituciones, acercar los niveles, trabajar hacia el interior de la universidad, pero también hacia el afuera, incorporándolo en nivel secundario, nos parece como una experiencia muy enriquecedora.